Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador te vamos a pedir que nos regales un like para este video para que este video se haga viral, se haga tendencia o tengamos más alcance de público, verdad? si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación muchas gracias por ese apoyo con su like antes de hablar de uno que pertenecía a nuevas ideas que se pasó al partido opositor de nuestro tiempo leamos esto, antes que todo ARENA reconoce que casos de corrupción le han pasado factura en las elecciones presidenciales y legislativas el diputado por ARENA, Francisco Lira menciona la necesidad de hacer cambios en el partido tricolor el diputado de ARENA por departamento de la libertad, Francisco Lira reconoció ayer que la corrupción que cometieron funcionarios de su partido en el pasado incidió en los resultados de las elecciones para presidentes y diputados del 4 de febrero quizás por errores que cometieron funcionarios en el pasado que utilizaron la bandera para los intereses propios y no del pueblo y quizás bueno, no quizás eso nos pasó la factura afirmó el diputado Lira en la entrevista matutina TVX es presidente de la república diputados ministros entre otros pertenecientes al partido tricolor han sido procesados o condenados por casos de corrupción según Lira el bajo número de votos que obtuvo el partido menor al 50% de los que esperaban se debe a que el pueblo no logró conectar con las propuestas eso significa que hay que hacer un análisis de cuánto es el trabajo que tenemos que realizar Joel Sánchez es candidato presidencial de Arena quedó en tercer lugar de acuerdo con el escrutinio final con 177 mil votos 851 votos válidos y fue superado por el por el candidato del FMLN Manuel Flores quien obtuvo 204 mil 167 mil votos la contienta la ganó el presidente Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas con una votación histórica a su favor de 2.7 millones de votos en lo legislativo la bancada tricolor solo estará conformada por Lira y Marcela Villatoro representando la libertad y San Salvador respectivamente bueno ahí está como esta gente ha venido de más a menos también quiero contarles que por acá el señor Oscar Piñate aseguró que Claudia y Marcela Villatoro no hubieran entrado si hubiesen votado todos los del exterior vamos a ver el análisis de acá es que mire es que ahí no solamente Belloso sino que al 100% al 100% de todos los candidatos a diputados no entran por el voto del exterior acuérdese Nathan Bacchus que el 98% votó por Nuevas Ideas o sea que ni siquiera el 1% tiene ninguno creo que esa arena tiene el FMLN creo que tiene el 0.85 arena el 0.45 el FMLN o sea que es decir obviamente no pasaban y lamentablemente no votaron todos porque no solamente no votaron por ellos sino que no votaron por los demás y no hubieran entrado esos diputados que han quedado obviamente entonces si no se cierran las puertas a las 5 de la tarde que había en las grandes colas de gente en algunas ciudades queriendo votar desde su punto de vista muy probablemente la diputada Ortiz y la diputada Villator no hubiesen entrado no hubiesen entrado porque hubiera cambiado hubiera cambiado obviamente en términos cuantitativos y acuérdese es que fíjese que todo fue un fenómeno lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en El Salvador y quizás no lo dimensionamos es que es que hubo personas que manejaron 6 horas 4 horas 5 horas es más de otros países viajaban porque no estaban ahí los centros electorales y no viajaban solos viajaban en familia en comunidades a votar ahí dice eso es muy cierto si la diáspara toda entera hubiera votado otra cosa afuera y fíjense que la Claudia Ortiz ahorita anda anda promocionando a sus alcaldesas ya se lo voy a poner miren acá ahí pueden ver ustedes ella es por Santa Tecla y aparece la Claudia Ortiz como que afuera una gran miren diciéndole la gente que voten por ella te presento a la candidata para alcaldesa y la Claudia Ortiz sale porque la Claudia Ortiz ha agarrado paja de que ella es la gran revelación en El Salvador y ella con 65 mil votos pedorros que tuvo y la Wendy que tuvo 19 mil ya piensan que ya la tienen ganada allá en Santa Tecla pero bueno así como dice el señor estos la vieron venir cuando vieron por eso se opusieron miren estoy seguro que si estos hubieran visto que el voto en el exterior les era favorable a ellos hubieran dejado que continuaran votando otro día pero como vieron que el voto era solo por nuevas ideas y busqué les dijeron huevo los van a desaparecer sigamos viendo más lo que dice el señor Peñates estos partidos tradicionales de la oposición estar pidiendo eso porque ellos en sus años de desgobierno que tuvieron aquí tomaron el presupuesto general de la nación como su caja chica verdad es decir para comprarse mansiones para despilfarrar el dinero en amantes etcétera saquear al estado sobre sueldos etcétera así y entonces ellos mentalmente piensan que ahora tenemos un gobierno como los que ellos tenían que podían decidir del presupuesto cuando les daba la gana y como y están pidiendo la repetición como si eso como es como se dice pues coloquialmente como si cuartillo cuesta como si cinco centavos es decir si eso eso estamos hablando de millones de dólares en el escenario que es fuerte improbable que ellos pongan esos millones para volver a hacer ese escrutinio o esas elecciones que lo pongan ellos verdad y en el mejor escenario es debido a todo el berrinche porque son malos perdedores no todos pero todos ellos de la oposición son malos perdedores obviamente ya las personas simplemente van para afuera adiós señora Viator adiós Claudia Ortiz porque ellos siguen es que ese es el problema lo que técnicamente le estoy estoy expresando Nantam ellos tienen que entrar a un momento de reflexión no pueden consolidar ir caminando al periodo de la extinción es decir no no logran asimilar la situación que han entrado estas gentes simplemente rascando como usted lo dice no es decir y si ellos mantienen esa oposición realmente van para afuera eso ellos lo saben que en las próximas elecciones van para afuera porque el pueblo se va a quitar ese clavo de que los pandilleros votaron por la Claudia Ortiz el pueblo salvadoreño se va a quitar ese clavito y lo hará masivamente en el 2027 si Dios no mantiene con vida el pueblo va a salir a a remeter y a terminar lo que había empezado correspondiente a estos pseudo políticos que se dan golpes de pecho diciendo que que están para salvaguardar al pueblo salvadoreño también permítame que me suena un boladito aquí también el magistrado Noel Orellana dio unas declaraciones que se las voy a poner que son interesantes veamos lo que dice donde los termina de rematar para todos aquellos que anduvieron jodiendo diciendo que ya era tiempo que eliminaran las elecciones que lerolero y usted ya sabe todas todas las fanfarras que hicieron el show barato de Acora porque no le favorecieron los votos o mejor dicho no le favorecieron el número de escaños que obtuvieron dicen que se ha falseado la voluntad popular pero no dicen en concreto cuáles son aquellos casos que se han planteado para tal efecto también el artículo 270 del código electoral expresamente lece de que podrán solicitar unidad de elección ante el tribunal por los pactales establecidas en el artículo 273 por sí o por medio de apoderados los partidos políticos comisiones candidaturas no partidarias contendientes y aquellos ciudadanos que comprueben un interés legítimo por afectación de sus derechos políticos dentro de 24 horas siguientes de haberse llevado a cabo la elección el artículo 273 establece requisitos en qué casos procede lo que se está solicitando literal al establece si las elecciones se hubieran efectuado en horas diferentes a la semana la cual no es el caso y el segundo lo dice cuando por fraude coacción o violación de las autoridades o de los miembros de sus organismos electorales y ya continúa la elección entonces si bien es cierto que el artículo 270 establece un plazo expresamente le dice que tiene que ser dentro de las 24 horas siguientes y haberse llevado a cabo la elección por consiguiente como tribunal supremo electoral determinamos que se ha presentado fuera de ese tiempo y por consiguiente se declaró inadmisible sumado a ello también no se adecua a las causales que para tal efecto establece el artículo 273 del código ellos alegaban de que cuando nos vamos después que el tribunal había dado la respuesta no fue después de que las elecciones el inciso primero parte final del artículo 270 expresamente que le dice que tiene que ser presentado dentro de las 24 horas siguientes de haberse llevado a cabo la elección después de haber a pesar de todo lo que recibieron como la persona siempre lograron sacar adelante el exquisito de los diputados nosotros creemos de que y hemos expresado pues hubieron situaciones con cirugías que no estaban previstas sin embargo doblegamos esfuerzo vaya ahí está la respuesta del magistrado Noel Orellana donde dijo él hemos concluido que las razones no cumplen los requisitos me da risa porque los arruinados allá juntos fueron todos arena vamos nuestro tiempo y FMLN fueron a fueron a poner la queja bueno y dice el magistrado Noel Orellana detalló que el rechazo a la petición de nulidad de las elecciones legislativas presentadas por vamos y arena y nuestro tiempo no no tienen lugar no tienen lugar que simplemente ellos saben que la petición de ellos es simplemente son patadas de ahogado o sea simplemente porque no les dio como vuelvo a repetir el número de diputados porque ellos antes que empezara la la elección para diputados ellos dijeron ellos todos los partidos de oposición a decir es que en el territorio la gente nos dice esto la gente nos dice lo otro que aquí que allá y que nos van a dar la asamblea o sea la asamblea equilibrada que tanto pedían que tanto lloraban que tanto se revolcaban el pueblo les dijo como la tuya o sea los mandó a volar el pueblo salvadoreño cuál 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 zapato cuál cuál asamblea balanceada o equilibrada equilibrado le quedaron los ojos aquella que te cuento cuando gritaba libérenlo ya y le quedaron equilibrados los ojos verdad como por eso les puse que allá anda allá anda sacando pecho por los diputados por los candidatos alcaldes por Santa Tecla y por otro departamento porque la señora se ha creído que es la mamá de Tarzán pero bueno para que vean ustedes también fíjense que el otro sin oficio miren el diputado el diputado Wilhelm Soriano compartió y habló sobre una persona que anduvo con nuevas ideas anduvo caminando con ellos e incluso se postuló para para quedar como diputado de nuevas ideas pero al no ver al ver que no tuvo apoyo de la de los afiliados a nuevas ideas se pasó al partido nuestro tiempo o sea este hubiera sido un caballo de Troya o un traidor ya dentro o ya dentro del partido prácticamente se quería infiltrar y se quería pasar como uno de nuevas ideas escucha lo que dice Wilhelm Soriano para que vean que no es paja escuchen bien miren quien es el traidor que hubiera entrado en nuevas ideas no me acuerdo como se llama esta muchacha y tampoco este pero son del mismo grupito de vamos y aquí está el de nuestro tiempo y este muchacho que está aquí a la izquierda miren el de gorra oíganse bien esto es que miren la vida como es el muchacho que está aquí de gorra él estuvo en nuevas ideas él participaba de nuevas ideas cuando nuevas ideas nació Ramiro Navas se llama ahí hay fotos donde él andaba digamos en los equipos territoriales del presidente Bukele pero como no pudo lograr obtener el puesto que él quería se dio la vuelta y se fue para nuestro tiempo compitió ahorita como candidato a diputado miren el pueblo le dijo aquí no te queremos y esa es la realidad de muchos políticos que venden sus principios para poder obtener algo a cambio miren la vida como es da vueltas y la vida pone en su sitio a cada quien bueno sigamos con el programa pero les estaba mencionando algunas cosas que a lo mejor no todos saben ya para que vayan comprendiendo un poco más algo es muy mal algo es muy mal vaya ahí está ahí está William Soriano dijo que Ramiro aquí lo tengo es imagen no se preocupe le voy a mostrar la foto primero para que vean quién es miren este este era de nuevas ideas Ramiro Ramiro Navas ahí lo pueden ver ustedes este era de nuevas ideas y se pasó a nuestro tiempo o sea cambian de color según la ocasión camaleón aparece como dice William Soriano este anduvo en las campañas de nuevas ideas anduvo haciendo territorio anduvo apoyando al presidente Bukele pero ya nos dimos cuenta que el apoyo de este que anduvo con con nuestros tiempos y esta cara de hamburguesa no era un apoyo real sino que era un caballo de Troya que se quería infiltrar en nuevas ideas gracias a Dios que no pasó los filtros de nuevas ideas y no quedó el maje ni tampoco quedó en nuestro tiempo ahí anda llorando ya le voy a poner el video donde sale llorando el maje este y veamos lo que dice en este video que subió hace tres días vamos a escuchar yo no veo mi candidatura como un proceso individual no soy de no soy de individualidades no he hecho este proceso para promoverme a mí mismo sino para promover una idea la idea de que si puede la política ser un espacio de servicio para los demás de que si se puede construir desde la colectividad no creo a pesar de que conozco mis fortalezas como mi experiencia en el tema de desarrollo territorial como que soy un capitalino que nadie me tiene que contar los problemas que tiene San Salvador pero no se trata de mí sino que quiero que mi perfil que mi conocimiento que mi vocería sirva para facilitar y conducir un proceso en el que diferentes sectores sociales y que la misma gente pueda participar en esta visión de la capital que se merece no quiero usar la candidatura municipal como un trampolín para llegar después a otro cargo público creo que eso ya le hizo mucho daño a San Salvador y creo además que la generación que creció después de los acuerdos de paz hay toda una una visión de que ya corresponde cambiar los malos hábitos de la política de este país y yo quiero facilitar todo mi equipo que me acompaña quiero facilitar un cambio de esos malos hábitos de la política del país y que la gente vuelva a recuperar la confianza de que los servidores públicos son eso gente que tiene vocación para hacer para hacer vaya ahí pueden ver ustedes pueblos salvadoreños e incluso miren miren estos majes lo que dicen aquí ya va a ver se lo voy a leer miren lo que puso aquí hoy todo mundo dice que son segunda fuerza política la Claudia Ortiz dijo que era segunda fuerza política el chino Flores dijo que era segunda fuerza política ahora también este majes camaleón que era de nuevas ideas cuando él dijo tengo experiencia en territorio porque anduvo con nuevas ideas pero como no tuvo huesos se fue a ladrar a otro lado y miren lo que puso aquí para que vea usted no este no es aquí se lo voy a poner miren acá aquí dice aún con fraude y manipulación nuestro tiempo fue el segundo partido más votado en elección presidencial en municipios urbanos como San Salvador y Santa Tecla y el tercero en otros antiguos coquetlán nos preguntan si seguimos oigan estos idiotas ahora dice que son segundo lugar ya le va a reclamar el chino Flores ya le va a reclamar el chino Flores porque dice que son fueron el partido más votado en elecciones presidencial no les digo pues yo no sé de cuál fuman estos majes si les meten caca de caballo o caca de cabra o caca de burro yo creo que la del burro mejor le meten verdad la del burro porque quedan locos hablando no les digo pues solo hablar babosada son buenos bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo hace poquito hicimos en vivo no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis es de choto no te cuesta nada debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro video y salud lulu adiós chau 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 chau